Entienden tanto porque es una cuestión bien técnica, por lo demás. Sí, es bien, tiene hartos temas. Pero ¿saben lo que pasa? Bueno, primero a lo que nos preguntaban, ¿no? Llevamos varios meses conversando. Y ¿sabes que hicimos un proceso de diálogo social, tripartito, en todas las regiones del país, con los empresarios, los trabajadores? Pero además hemos conversado con un conjunto de economistas de todos los sectores políticos y con todos los parlamentarios. Algunos a lo mejor se nos pudo haber pasado, pero en general casi con todos. Y muchas veces en estas conversaciones más privadas uno va encontrando algunos puntos de acuerdo, ¿no? Esta conversación que no se da por los diarios, que no se da en titular y que no se dan consignas. Pero en los momentos políticos también hay debates que son como este, intenso. Y hay algunos que incluso yo creo que de verdad creen que todo esto tiene que seguir yendo todo a las AFP. Porque cuando te dicen que el 6% vaya a toda capitalización individual, en realidad lo que te están diciendo es que siga yendo todo a las AFP con los resultados que hemos tenido y con la dificultad enorme que tenemos muchos jubilados que están, como tú dices, Repe, hace muchos años esperando subir la pensión. Entonces, un ejercicio simple. Si tu 6% va todo a tu AFP, seguramente cuando tú te jubiles vas a tener una pensión, un algo mejor. Pero ¿y los jubilados de ahora? ¿y los que se jubilan el próximo año? ¿Cómo solucionamos eso? O sea, el principio de solidaridad es como el titular de la reforma. Sí, si yo pudiera graficarlo, lo que estamos en debate y como lo decía la ministra, hemos tenido un proceso de diálogo donde yo creo que hemos sacado conclusiones bien interesantes a partir de las experiencias previas, las distintas comisiones de expertos que se han hecho, los dos proyectos que también se han presentado y que no lograron tramitarse en el Congreso. Y a partir de eso decir, bueno, ¿qué es lo que la gente sentimos que valora del sistema y cuáles son las cosas que no le gustan del sistema y no le gustaría del sistema? Y nos hemos encontrado con cosas que quizás nosotros inicialmente quizás no teníamos como tanta convicción y no modo digo convenciendo de que es lo que la ciudadanía quiere. Por ejemplo, el 10% que se mantenga en propiedad de los trabajadores con libertad de elegir. Eso es algo que quizás nosotros no teníamos como primero en la escala de prioridades y la ciudadanía dice, eso queremos que quede en nuestras cuentas, heredable, con propiedad. Y así se presenta la reforma. Por lo tanto, nosotros dijimos, eso se mantiene. Pero se mantiene con comisiones más bajas y con lo que la gente también quiere. No quiere tantos abusos con doble comisión y todo. Por lo tanto, las AFP se terminan como se conocen y pasan a haber gestores o inversores privados de fondo que solamente invierten. Entonces toda la parte que es administrativa y todo se hace a un costo mucho más bajo para que las personas tengan mejores pensiones. Claro, puede ser más competitivo. Pero escuchemos a la gente, porque nos han llegado algunas preguntas. Francesco Gazzela, tú nos vas contando. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Sí, tenemos preguntas de las personas. Ojo, quería decir solamente un comentario de lo que acaba de decir la ministra Jara, porque es importante, porque las encuestas preguntan mucho dónde quiere usted que se vaya al 6%, pero preguntan poco a propósito de si con ese 6% se pueden pagar pensiones ahora, ayudar a las personas que tienen jubilacionadores. Sería una buena pregunta para las encuestas. Dicho eso, tenemos mensajes de las personas. Lo voy a pasar a leer. A ver, hola, me llamo Karina. La verdad es que trato y trato de entender el nuevo sistema, pero pareciera que me hablan en chino. ¿Por qué terminan las AFP como las conocemos? Ojo, usted también nos puede mandar más preguntas. Tenemos el Twitter, tenemos nuestro número de WhatsApp, para que ustedes, por supuesto, nos hagan esas preguntas. Pero qué pasa con esto, ¿cómo es tú de que las AFP dejan o dejan de existir, cambian o no cambian, y qué pasa con la plata? Bueno, les contamos. Vamos. Lo que pasa es que hoy día las AFP no solamente invierten tu fondo previsional, que es como lo que uno relaciona, sino que también a la AFP la persona se va a afiliar, va a pedir la cartola, va a pensionarse, va a hacer el cobro de las cotizaciones, las recauda. Todo el trámite administrativo. Todo lo que es la pega administrativa. Y cobran por eso. Y cobran una comisión que involucra todo esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo mismo que ocurre en el resto de los países. Dice, si aquí nosotros no estamos cada vez haciendo, descubriendo la rueda o generando ideas súper creativas. Aquí se recogen experiencias, como decía el ministro Jackson, de lo que hizo los dos proyectos de pensiones anteriores, las comisiones asesoras y sobre todo de lo que se hace en los otros países. Entonces, ¿qué es lo que recoge el proyecto? Separa, Karina, las funciones. Y separa en dos. Gestores de inversión, público y privado. Un inversor público y varios inversores privados para que las personas ahora sí tengan libertad de elegir y no como en los últimos 40 años que han tenido que optar obligatoriamente por un privado, ahora sí van a poder elegir. Y toda la otra pega administrativa ya no la va a hacer una empresa. La va a hacer un servicio público. Porque las pensiones son derechos sociales. Y la gente no va a pagar comisión por eso. Exacto. Es un servicio público. Para dejarlo bien claro, la FP deja de ser parte del seguro social. Por decirlo, dar pensiones, qué sé yo, los cuentos. Y se dedican solamente a invertir. A invertir, ¿qué es lo que hacen para que hagan crecer la plata? Para hacer crecer la plata. ¿Qué es lo que hacen bien? Si yo tengo mi platita actualmente en cierta FP. Lo han hecho bien. La puedo seguir manteniendo ahí, pero ellos solamente me van a administrar, van a invertir mi plata. Sí, pero para eso también van a cobrar, porque si no, ¿qué van a ganar? Sí, pero van a cobrar, imagínate, antes tenían todas las funciones que decía la ministra y por cada una cobraban. Ya. Entonces ahora solo van a cobrar por la parte de la inversión y por lo tanto el costo total, por lo tanto la comisión total va a ser mucho más baja, porque el servicio de la administración va a ser provisto como un servicio público. Ahora, ese servicio, ustedes dicen público, pero va a ser estatal, va a ser autónomo, ¿estamos pensando en algo como el banco central o qué cosa? Porque hay personas que dicen, no, chuta, centralizar todo es complicado. Mira, dos cosas al respecto. La primera es que en Chile hay importantes experiencias de servicios públicos que son autónomos. Independiente de todos los ciclos políticos, ningún gobierno le puede echar mano a nada. De partida, en este administrador no va a estar la plata. Entonces cuando dicen que el gobierno o cualquier gobierno futuro le pegaría un manotazo, todo eso es falso. Yo creo que las personas también tienen que, ojalá nosotros les podamos entregar toda la información, porque en el administrador público no va a pasar un peso por ahí, va todo el inversor. Y en segundo lugar, esta misma experiencia que hoy día van a tener los afiliados, los cotizantes, los ciudadanos, es lo adecuado y lo normal si nosotros somos los que hemos vivido en el extremo. No, imagínate que las pensiones son un seguro social y nosotros lo que hacemos es poner al trabajador frente a una empresa con fines de lucro, que en este caso es una FP, a enfrentarse a ella, en vez de un servicio público que es la cara de los derechos, de los derechos sociales. Entonces ahí hay una parte que hay que reflexionar. No, de todas maneras, ese es un punto súper importante que es bueno que lo aclare. Vamos a más preguntas de las personas, tenemos una en video para ustedes, miren. ¿Qué es eso del 6%? La pregunta es súper general. Pero es que es la pregunta, porque realmente este es un tema muy difícil, el famoso 6%, al margen de que se haya discutido por mucho tiempo, ministra, ministro, es difícil de entender. También desde el punto de vista que ustedes nos están diciendo ahora, parte de él se va a ir para ti y otra parte a redistribuir. Pero para ti, no en tu cuenta individual, la que tenemos, en fin. A ver, el desafío, expliquen, por favor. Tratemos de simplificar y quizá ahí la ministra que es la experta en el tema lo puede dar los detalles. Pero hoy día las personas le descuentan de su sueldo bruto, le descuentan distintas cotizaciones, la de salud, la de pensiones y en la de pensiones hay un 10% que se va a tu cuenta y tú además pagas la comisión, pero el 10% es el que se va a tu ahorro. Claro, esa es tu plata y eso se mantiene totalmente. De cuenta individual. De hecho, se sube a 10,5 precisamente para ver la forma en cómo costeamos esa comisión por el gestor privado, pero que va a ser de un rango de esa naturaleza. Entonces, el 10% va a seguir yendo a tu cuenta individual, va a ser heredable, va a ser de tu propiedad, la vas a poder cambiar, libertad de elegir. Lo que estamos haciendo ahora es involucrando a los empleadores. No de la plata de los trabajadores, sino del empleador que progresivamente durante 6 años, sin quitarle plata del sueldo de los trabajadores, sino aumentando una cotización, va a tener que 1% cada año hasta llegar a los 6 años y de esa forma juntar un 6% que se va al seguro social. Entonces, de alguna manera cuando se dice no, pero es que le van a meter un manotazo a los trabajadores, eso es falso y creo que es bueno dejarlo claro, a la gente le puede gustar o no lo que estamos proponiendo, pero hay que hablar con la verdad. Y la verdad es que son los empleadores los que año a año van a tener que aumentar un 1% la cotización al seguro social que va a beneficiar. Y aquí la ministra puede explicar tanto las pensiones futuras de los trabajadores que están siendo sujetos de cotización, es decir, los que están con contrato, como también de los pensionados y pensionadas que se están pensionando ahora o eventualmente los que tengan lagunas previsionales y también para reconocer las labores de cuidados y las labores de maternidad. Mira, entonces, ese es el 6%. Pero ese 6%, ni el 6% ni parte de él se va a tu cuenta. No se va a la cuenta del 10%, no se va a esa cuenta. Se va a la cuenta personal de los trabajadores del 6%, que no es lo mismo que la cuenta de la FP, porque las AFP se terminan, se terminan las AFP. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que aquí hay un 10, que es capitalización individual y propiedad privada, y ahora va a haber un 6, que es un seguro social. Como existe en el 83% de los países de la OCDE, salvo en Chile, que estamos en un sistema extremo, donde cada quien se rasca todos los días con sus propias uñas. Y las pensiones no son así, la sociedad también apoya. ¿Qué pasa con ese 6? De ese 6, una parte, el 70%, se te anota directo. Así, para reconocer el trabajo de los trabajadores. Perdónen que me detenga ahí, pero no es que se vaya a tu ahorro. No, ustedes hablan de cuenta personal, pero no es la cuenta individual. No, es una cuenta, se llama cuenta personal del seguro social. Cuenta personal, pero es una nueva, es el margen de la ahorra. Exacto, tiene una contabilidad separada, para que... Separado, es que tiene que quedar súper claro. Pero tú te vas a meter, yo, Janet Jara, me meto al administrador previsional autónomo, que va a ser la nueva institución. Voy a colocar mi Ruth, que no lo voy a decir, y va a salir mi 10 y mi 6. Por cada año que yo cotice, voy a ir juntando plata en mi 10, ¿cierto? Exacto. Y por cada año que yo cotice en el 6, también, con esta mecánica, si son mil pesos mi 6%, 700 pesos van a ir directos a mi cuenta personal. Se van a ir juntando en esa cuenta personal. Claro. Y alguien, pero alguien tiene que ocupar, alguien tiene que hacer crecer esa plata también, ¿no? Las personas van a poder elegir si se lo invierte un público o un privado. Pero déjame, porque esto es clave para... Los otros 300 también se me van a notar, pero con esta mecánica. Tu 30%, el tuyo, el tuyo, el tuyo y el mío se van a sumar. Y vamos a dividirlos entre nosotros. El que gane menos y gane del medio va a salir más beneficiado y va a tener más de un 6%. De hecho, un sueldo de 500 mil pesos va a tener anotado en su cuenta del 6, en realidad, un 8,3%. Sí, eso para empezar, para empezar, porque... ¿Por qué esa parte es solidaria? Porque las redes sociales estuvo andando esta idea de que las personas de 400 mil pesos iban a financiar y ellos van a salir ganando. Las personas que ganan 500 mil pesos, 600 mil pesos, 700 mil pesos, 800 mil pesos... Había un senador de la República que lo estaba diciendo. Es que entonces, pero para dejar bien claro, esas personas van a tener más que el 6% anotado en su cuenta. O sea, nosotros lo mostramos en gráfica. Eso es lo solidario. Eso es la parte solidaria. Ahora, el tema de la propiedad o la heredabilidad. Mire, hay una pregunta que tiene que ver con eso. La enviaron por WhatsApp. Dice, hola, soy Jorge, quisiera saber si serán heredables los fondos. ¿Y en qué casos? Saludos desde Concepción. Aquí también tenemos que hacer la diferencia entre el 10,5% y el 6%. Sí. Ya. A ver, usted, ministro. A ver, el 10% que es de capitalización individual mantiene exactamente las mismas condiciones de heredabilidad que tienen hoy día. ¿Ya? Y eso para dejarlo bien claro. Hoy día las personas eligen entre retiro programado. Las personas que están pensionadas han pasado por este proceso. Quizás los que estamos como trabajadores activos no hemos pasado. Pero las personas lo tienen muy claro. O es retiro programado o es renta vitalicia. La renta vitalicia funciona como un seguro. Y hoy día ese seguro no tiene posibilidad de heredar. No. ¿Ya? La pensión de gracia en el caso de la muerte. De sobrevivencia. De sobrevivencia. De sobrevivencia. Crisis subprime o el año 2020 con el tema de la pandemia. La gente que tenía su plata vio bajado y dijo no me puedo pensionar este mes porque perdí todo. O este año. Exacto. Muchas personas están esperando. Claro. Están esperando incluso la reforma y siempre nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico. Las pensiones son insuficientes. Las pensiones son insuficientes. Pero yo les quiero entregar un dato. Miren. Si nosotros vemos todas las personas que se pensionaron entre el 2007 y el 2021. O sea, una larga cantidad de años. La mitad de ellas, entre hombres y mujeres, la mitad se pensionó con una pensión de su FP menos de 62 mil pesos. Claro. La autofinanciada. Lo demás se lo pone la PGU o el Pilar Solidario. Por eso las personas dicen, ay, con 200 lucas no me alcanza. Pero si en realidad pudieran mirar su cartola, verían que lo que viene de la FP, y por eso es un sistema que está fracasado, son 62 mil pesos hacia abajo, la mitad de las personas. Vamos a ir a otra pregunta, pero en el caso que yo tenga la plata que tengo ahora en una FP, que va a ser un inversor privado probablemente, ¿esos fondos, yo los puedo mover después, por ejemplo, al inversor público, si quisiera? Tal cual. ¿Eventualmente? Tal cual. Va a haber libertad de elegir. Va a haber libertad de mover esa plata que ya está. Y de vuelta también. Y de vuelta. Si es que de vuelta no te gusta y al año siguiente dices, mira, me quiero mover al otro, también lo va a poder. Perfecto. ¿Pero eso lo va a poder hacer después de que se terminen las FP? Porque hay un plazo para que... Hay todo un proceso de transición en esto, porque si tiene varios plazos intermedios, varios plazos que también... Seguramente en el Congreso, con el buen diálogo democrático que esperamos llevar adelante, los vamos a poder revisar, porque esta reforma es para 40 años. No es una reforma que uno lo haga para una contingencia, para una ganancia del momento. Es muy grande. Es muy grande. Imagínese, la presidenta Bachelet, que tenía un gobierno centro-izquierda, el presidente Piñera, un presidente derecha, nosotros ahora en un gobierno cierto de izquierda, todos estamos aquí desafiados a llegar a un buen acuerdo. Todos. Porque esta no es la reforma de un gobierno, es la reforma de un país. Entonces, toda la institucionalidad, todo lo que se cree, todo lo que vaya surgiendo y todo el tiempo necesario para explicar, tiene que ir transcurriendo con tranquilidad. Con tranquilidad. Hay mucha gente que nos está esperando y tenemos que dar muestra de responsabilidades seriales. Y estar a la altura. De responsabilidades de todos. Escuchemos a la gente. Vamos. Con esta reforma voy a tener que cotizar más del 10%. A ver, la persona de su sueldo no va a cotizar más del 10%, o sea, el 10,5, pero es para su cuenta. Eso se va a mantener. Darro individual, sí. Lo que se aumenta, como lo explicaba anteriormente, es que ahora a los empleadores y empleadoras, lo que van a tener que ir cargando es un por ciento más al año, pero que insisto, no es de la plata de los trabajadores, sino que es de la plata que van poniendo los empleadores. Ya, y el empleador... O sea, si estoy trabajando con un contrato y tu sueldo, no te toca tu sueldo líquido. Y gano un millón, tu líquido se mantiene. No puede el empleador decirme, no, ahora tienes que ganar 980 porque tengo que aportar yo. Se te mantiene tu líquido. Ya. Y por lo tanto, el líquido se mantiene y es el empleador el que tiene que ir subiendo gradualmente hasta los seis años. Y por lo tanto, ese 6% lo ponen los empleadores y eso hace que mejore tu pensión y la pensión de las personas que hoy día están pensionadas. Ya, ministra, le quiero preguntar por los emprendedores, las pequeñas empresas. ¿Van a dar el ancho para ir aumentando este 1% gradual? Los independientes. Sí. Bueno, es un tema que, por cierto, el gobierno siempre ha tenido bastante sensibilidad con el tema de los emprendedores, de las pymes, porque sabemos que dan mucho empleo en Chile y que tienen además una participación de mercado bien baja. O sea, son hartos, generan harto empleo, pero participan poco en el mercado porque en Chile la economía es muy concentrada. Por eso también la torta hay que cortarla un poquito mejor, distribuir un poquito mejor los frutos de este país que es tan rico, que crece tanto siempre, porque a lo mejor ahora estamos pasando un momento de enfriamiento en la economía, pero somos una economía en general sana que se está recuperando, pero que requiere tener una distribución más justa de sus frutos. ¿Pero se le va a entregar algún apoyo? En ese sentido, a los emprendedores, precisamente la gradualidad se plantea con el objetivo de ir amortiguando esta creación de cotización del empleador. Y se hace así porque si no se generara en una cantidad de años que sea adecuada, lo que ocurriría es que efectivamente habrían impactos en el nivel de los salarios. Hoy día estamos con varias iniciativas cursando, por supuesto, y eso es lo que no va a ocurrir. Para eso se ponen estos seis años. Se pone esta gradualidad y nosotros tenemos claridad de que esto tiene que ir acompañado de otros instrumentos, Priscila, porque por lo mismo que señalaba, las pymes se tienen que fortalecer y por eso el ministro de Economía, Nicolás Grau, está trabajando la ley de pago a 30 días. También se están haciendo unas adecuaciones dentro del sistema de compras públicas. La semana pasada se emitió un nuevo FOGAPE para las pymes que acceso al crédito más blando. Se emitieron además una ley que permite la condonación de deudas tributarias y su repactación. Está cursando el subsidio para acompañar el aumento del salario mínimo en las pymes. O sea, ninguna medida está implementada por sí sola. Sabemos la sensibilidad que el tema tiene, pero también sabemos, Priscila, que es súper importante que esta cotización se cree como existe en todos los países del mundo mayoritariamente. Más preguntas de las personas que justamente tienen que ver con esto de la cotización. Mire, hola, ¿qué significa que ahora los trabajadores cotizaremos 10,5%? ¿Recibiremos menos sueldo a fin de mes? No van a recibir exactamente... Y más de eso, porque menos cotización, o sea, menos comisión. A ver, vamos, vamos, vamos. Lo que pasa es que como les estábamos contando antes, aquí van a haber comisiones más bajas. Van a haber comisiones más bajas porque primero se separan las funciones. Y la gran mayoría de las funciones las va a realizar un servicio público, que es el que necesita una capacidad instalada de oficinas para atender. No así un inversor privado. Por otro lado, va a haber más competencia. Porque no solamente las AFP se pueden transformar. En realidad, cualquier iniciativa económica podría transformarse... Entre nosotros podríamos armar un inversor privado, ¿no? Que cumpla con los requisitos. Que cumpla con las condiciones que la ley establece. Pero además, porque las personas van a tener un comparable. Y van a poder elegir si invierten en el público o en el privado. Y en el público se van a recuperar los costos, pero no tiene como fin la utilidad. Por tanto, su comisión va a ser baja y va a propender además a que las competencias sean bajas. ¿Qué es lo que baja la comisión? Aumenta la cotización. Baja la comisión. Con esas bajas la comisión se va a aumentar del 10 al 10,5% y en parte también el sueldo líquido. Claro. No va a salir del bolsillo del trabajador. El sueldo líquido se va a redirigir. ¿Sabes lo que pasa? Estamos muy conscientes de que es un 10% el que uno ahorra. Pero muchas veces nos perdemos en cuánto la AFP hasta ahora nos cobra. Y a veces cero y tanto, a veces uno, a veces uno, a veces uno. El promedio de las comisiones ahora que está en uno de sus puntos más bajos, en promedio es superior al 1%. Entonces las personas, además de sacarle el 10% que se va directo al ahorro, les cobran en promedio un 1,2% adicional. Entonces tú lo que tienes es que ese 1 al final es 11,14 y ahora va a ser 10,5, entonces disminuye. Y eso aumenta el sueldo líquido. Por lo tanto aumenta el sueldo líquido. Entonces las personas van a tener menos pago a medida que... Menos pago de comisiones. Y no solo te cobran esa comisión, también las comisiones que se conocen como las FAS, comisiones fantasma, y que el proyecto de ley termina con ellas, y que te las cobran además y uno no las ve. Esas son las que te cobran cuando invierten afuera, ¿no? Sí, no te las cobran, le pagan a otros... Sí, no necesariamente es una figura un poco más precisa porque lo hacen a través de otros vehículos de inversión. Ahora efectivamente también van a haber inversiones nacionales e internacionales porque la otra opción es tener la plata guardada en el colchón y supongo que todos queremos que esta plata también crezca para pagar mejores pensiones. Oye, pero además en las comisiones fantasma, hoy día lo que hacen es cobrarte sobre el saldo que tú tienes en tu FP, no sobre tu sueldo, entonces uno no se da ni cuenta. Y por el APB también una comisión sumamente alta, entonces hay un conjunto de comisiones hoy día y esas comisiones van a disminuir y la fantasma va a desaparecer. A los jubilados también les cobran comisión. Hay algunos casos, a los jubilados sí, los que están en retiro programado, y ahora va a haber rentas vitalicias. ¿Es sí que de nuevo queda el retiro programado, por si acaso? Sí, mira, las personas cuando se jubilan tienen que tomar una decisión. Entonces, algunas de ellas optan por una modalidad que se llama retiro programado y que es una pensión que originalmente, en el 99,9% de los casos, parte un poco más alta que una renta vitalicia. Pero, ¿qué ocurre con el retiro programado? Que se va recalculando todos los años porque se hace en función de tu saldo. Cuando uno se jubila, no solo se lleve la plata. El saldo de la plata va. Con mi plata no, que la plata en mí, en realidad la plata está para pensiones. Entonces, no es que uno se jubile y diga yo me voy a llevar la plata para la casa y voy a administrarla e invertirla yo. No, la plata está ahí. Sí, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, usted le pagan una pensión de 200 mil pesos, le va a quedar 15 millones de pesos que tenía en su fondo FP, mientras, en el retiro programado. Y esa plata va a estar sujeta, o está sujeta más bien dicho, igual a las rentabilidades, a las pérdidas y a la ganancia. Puede que en algún momento se acabe. Y se acaba muchas veces. Y eso lo hace una FP, ¿no? Muchas veces, claro. Y tú cuando estás jubilado te puedes mover de FP igual. La otra opción de las personas es que se vayan a la renta vitalicia, que esa es una compañía de seguro y que lo que hace es, usualmente, partir más abajo que el retiro programado. Pero se mantiene. Pero la fija en UF, por eso la protege contra la inflación. Ya, eso es importante. Y es vitalicia. Y es vitalicia. Claro. Esas son las dos... Pero no es heredal. Las dos, claro. Si tienen las dos modalidades, eso es lo que hoy día hay. ¿Y qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber renta vitalicia tal cual hoy día las conocemos, más otra opción que va a ser renta vitalicia con derecho a la herencia, pero que va a tener un monto más bajo que la renta vitalicia simple. ¿Por qué? Porque ustedes creen que en el retiro programado, donde hay herencia, eventualmente, porque aquí en realidad el retiro programado es para pagar pensiones de vejez o de sobrevivencia, y excepcionalmente algunas personas podrían heredar. Pero ustedes creen que esa herencia no tiene costo para el afiliado o para el pensionado. Claro que lo tiene. Solo que no nos es transparente. Ahora en la renta vitalicia, el pensionado va a poder optar y decir, yo quiero, porque las personas viven preocupaciones y dicen, ¿qué va a pasar cuando yo ya no esté? ¿Qué va a pasar? Entonces, sí va a poder optar a una renta vitalicia con herencia o a una renta vitalicia simple. Pero eso tiene un costo. Igual que ahora, solo que ahora no nos es transparente. ¿Eso se va a calcular en base a la expectativa de vida? Sí, y las mujeres, Priscila, vamos a tener una compensación con cargo al Seguro Social. Porque siempre hemos sido castigadas. Pero absolutamente, absolutamente. Y vamos a tener una compensación que va a hacer que en el efecto concreto de mi pensión se nos iguale el monto a Giorgio y a Jara. A mí y a él. O a él y a mí. Ya, o sea, las mujeres nos van a entrar en desventajas por cosas que son parte de la vida. La mujer es excelente. Maternidad, laguna previsional, cuidadora. Que siempre han sido super castigadas en el mercado laboral. Sí, claro. Y en las pensiones. Oye, eso porque, perdona, no solo en el mercado laboral las mujeres son castigadas, sino que también en el propio sistema de pensiones. Por eso hay que cambiarlo. Y por eso, con el 10% o 10,5, uno todavía no se acostumbra con la capitalización individual, el 10, siguen existiendo las tablas diferenciadas, pero se compensa con el Seguro Social. En el 6%, como es un Seguro Social, donde no van a haber privados, sino que van a haber inversor público, servicio público, las tablas son iguales. Porque para el Estado los ciudadanos y ciudadanas son iguales. Claro, exacto. Oye, una cosa, disculpa, yo creo que la semántica aquí juega mucho. Porque la gente dice, y mi 6%, cuando en el fondo hay que diferenciarlo de lo que es la imposición, las imposiciones o qué sé yo, mi cotización, versus además un Seguro Social. O sea, como diferenciar semánticamente estas dos cosas parece muy potente, creo yo, y en mi humildo, para que la gente comprenda que el 6%, se viene, se me va a reconocer el aporte, no quiere decir que sea parte de mi cotización, sino que es un Seguro Social, como el Seguro Césantía, por ejemplo. Y que los va a apoyar, si eso es lo más particular de esta discusión, porque la gente dice, no quiero que me quiten mis 6%, primero nadie le va a quitar nada a nadie, tranquilidad. Y segundo, para los ingresos medios, para los ingresos bajos, para los 2 millones de pensionados hoy día. Para las mujeres. Para las mujeres, para nosotras en particular, esta reforma trae solo buenas noticias, porque sube, repe, materialmente las pensiones. No solo con la PGU, que va a subir a 250.000 pesos cuando se apruebe la reforma tributaria, sino que además con este Seguro. Entonces, maternidad también trae. Sí, maternidad y cuidados. O sea, para las mujeres es una reforma que de hecho está pensada mucho en cómo reparar, sobre todo a las mujeres que hoy día están pensionadas o que están próximas a pensionar, cómo reconocer el trabajo. Las desigualdades. Y las desigualdades de base, porque tú decías, hay desigualdades en los salarios, que hay que corregirlas de otra forma. No se hace cargo de... No se hace cargo de... Claro. Lo que se hace cargo es que las mujeres muchas veces por la maternidad tienen que estar fuera del mundo laboral y muchas veces incluso las trunca en la posibilidad de escalar en el ascenso profesional. En este caso, al menos se reconoce por 24 meses lo que es la cotización del 6%. Ya, por maternidad. Y también por labores de cuidado. Muchas veces por otro tipo de cuidado, de personas con dependencia moderada, severa, que tienen que hacer cuidados. Las mujeres, muchas veces, mayoritariamente mujeres, son las que se postergan del mundo del trabajo, tienen media jornada porque tienen que cuidar acá o tienen que emprender y por lo tanto no tienen cotizaciones. Bueno, se les va a reconocer ese trabajo con la cotización también con cargo del Seguro Social. Entonces, las correcciones que se hacen en el Seguro Social funcionan en una lógica muy distinta del 10% que se mantiene, que es tu plata, porque se saca de tu sueldo. El Seguro Social, que es un 6%, tiene, además de reconocimiento por tu trabajo, tiene también estas otras variables para hacer que el sistema sea sostenible. Si no, no olvidemos que cuando ocurrió las protestas por el tema de la AFP, la gente en la calle reclamando por las distintas temas sociales, es porque queríamos tener un sistema más justo. Entonces, como que pareciera que ahora, después de que hubo un plebiscito y un montón de cosas respecto a otros temas políticos, se nos olvidó que queríamos como país tener una sociedad más cohesionada, una sociedad más solidaria. Y eso tiene un costo. ¿Y quiénes vamos a asumir los costos probablemente? Gente como Repe, hombres, que tengamos altos niveles de sueldo. Gente como yo, como Francesco probablemente. Y es verdad, y hay que decirlo porque no hay que ocultarlo. Pero probablemente seamos hombres de mayores ingresos, no sé, que tengamos que poner un poquito más y que igual vamos a tener buenas pensiones. Porque quizás tú tienes una bebé, quizás tú tienes una bebé. Pero lo que queremos es que las personas que tengan la casa, el gran porcentaje de población, probablemente, no sé, el 70, 80% de la población, tenga mejores pensiones por este sistema. Yo quiero que quede súper claro. La cotización es una cosa y el Seguro Social es otra. Son dos cosas distintas. La cotización va a ser la misma. Pero vamos a tener en nuestro creador que nos va a pagar un Seguro Social. Exacto. Eso es. Aquí hay... Mejor resumen o mejor resumen. Bien. Aplazo de dinero. Para que la gente no diga mis 6%. Sí, sí, sí. Hablemos de Seguro Social. Miren, hay otra pregunta. Yo gano un millón de pesos. ¿En cuánto podría haberse incrementado mi jubilación en cinco años más? Ya, ¿podemos hacer ese ejercicio? ¡Chuta! Le pido un cálculo. Un cálculo. Sí. Es que depende de muchas variables. Una ecuación. Le puedo contar un caso hipotético, no en particular el de ella, porque tendríamos que saber cuánto tiene ahorrado y cuántos años ha cotizado. Y cuál es su núcleo familiar para ver el porcentaje que está del... ¿Tenemos grasa? Ahí están. ¿O no? Gráfica, gráfica. La gráfica. Ah, claro. Avancemos si se puede. Ya, mejor con gráfica para que quede bien. Sí, claro. ¿Puede ser a la gráfica que sube las canciones? Miren. Fue el ejemplo que se... Vamos más adelante. Porque esto ya lo... Busquen. La gráfica de más adelante. Más adelante. Es que hay uno que tiene... Más adelante. El ejemplo. Hay uno que tiene este ejemplo de 960 mil pesos, de hecho. Para que lo puedan poner. Ahí está. No, bueno, este de 400 mil. Ah, este de 400 mil. Hay uno de 960. A ver si lo... A ver, yo lo de aquí una gráfica comparada con su... Póngale más adelante. Uno más. A ver, otro más. Uno más. ¿No pusieron el 200? No. Bueno, ahí está, igual. Ahí está, po. Ahí está, po. No, pero es que acá no se ve el cambio total. Mira. Hay otra gráfica que es de 960 mil pesos, si la pueden buscar. Pero está en la página web. Si se meten a sistemamixto.cl... Échale para atrás un poquito la lámina. Vamos a la lámina. Vamos a la anterior. Vamos a la anterior. Ya. Ahí, esa. Ya. Permiso. Me avisan si me cruzo como pindí. Este es el caso de una mujer joven que hoy día tiene 24 años. Hoy día. Y que hoy día gana el salario mínimo, que aunque cueste creerlo para algunos, les diré que es un millón de personas en nuestro país. Sí, claro. Y muchas más bien cercanas al salario mínimo. Por eso esta reforma ayuda a la gran mayoría de la población. Esta mujer tiene hoy día una proyección de su pensión cuando ella se jubile, porque hoy día tiene 24 años, ya, con 108 mil pesos. 108 mil pesos. Para aclarar que ella en su último salario va a ser de 400 mil pesos. No, 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 no. Ella parte hoy día con un salario de 400 mil pesos. Y se proyecta un crecimiento de salario en la simulación. En la simulación. Y la mujer cotizó el 50% de su vida a la hora, ¿ya? Ella tendría una pensión de su FP, que serían 108 mil pesos, más la PGU, que serían 194 mil, como hoy día está. Por tanto, ella se jubilaría. Me tienen que ayudar con los números porque se ven muy borrosos de cerca. Hoy 302 mil 416 pesos. Muchas gracias. Pero por favor. Con la reforma, la misma señora, cuando ya se jubile, porque hoy día tiene 24 años, hoy día parte con 50% de cotizaciones y hoy día gana 400 mil pesos, ella va a tener los mismos 108 que juntó, ¿cierto? Con el 10%. Con su 10% original. Va a tener 19 mil 600 pesos porque la cotización aumentó al 10,5. Por ahorros, por el fondo, por... Perfecto. Ya, va a tener la nueva PGU, que va a ser de 250 mil pesos. Y como soy bien chiquitita, no puedo seguir apuntando para arriba. Aquí vengo yo. Seguro social. Seguro social. Y aquí viene el seguro social. Y ahí viene el seguro social. Que para ella va a tener, en este caso, tres componentes. Que es, por ejemplo... Tabla de mortalidad en rojo. La tabla de mortalidad que está en rojo, que serían 16 mil pesos, si es que se le viene. Sí, sí, sí. Casi 17 mil pesos. Va a tener también por maternidad, porque nos imaginamos en este caso hipotético, quizás es una mujer que fue madre. Y ahí, por lo tanto, en su vida, después de los 24 años, fue madre. Ya. Y también va a tener el seguro social, que es la pensión, esos 70 mil pesos adicionales del 6%. Del 6%. Y va a totalizar casi 500 mil pesos. Esto está traído como a un caso de valor presente para hacerlos comparables. Como los economistas a esto le llaman ceteris paribus. Es decir, en las mismas condiciones, ¿cómo cambiaría su pensión hoy, proyectada? Y por lo tanto, la pensión sube 64%. Claro, es harto. Un montón, en realidad. Mucho. Una pregunta, porque, bueno, hay comentarios de todo tipo respecto de economistas o expertos, qué sé yo, o políticos también, que dicen lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que se dejó afuera. Y hay una discusión, que ya la planteábamos, que no se ha abordado. Yo no sé si es porque tiene un costo político, se los pregunto con todo respeto, o efectivamente no es necesario. Pero la edad de jubilación. Hoy día, cuando tenemos mujeres que viven hasta los 90 años, hombres hasta los 85 años, Chile tiene una esperanza de vida, una de las más altas del mundo. Y resulta que la edad de jubilación establecía los 60 para las mujeres, los 65 para los hombres, pareciera ser una realidad de hace tres décadas, más que una realidad para hoy. ¿Esa discusión está, ministra? ¿Sabes? Nuestro sistema ARP lo que hace no es fijar una edad en la cual las personas se tienen que salir del mercado laboral y jubilar. Lo que hace es fijar un piso para habilitarlas a jubilar. Y en la realidad, ¿sabes qué ocurre? Que las personas se jubilan más tarde. Las mujeres en particular. ¿Pero eso será porque tienen bajas pensiones? Por bajas pensiones. O que efectivamente quieren estar activos. Sí, por eso, no. Podríamos volver a la gráfica anterior, porque en la anterior a la que mostramos, se ve cómo suben las pensiones de los actuales jubilados. Entonces, yo creo que eso es súper importante, también poder contárselo a la gente. Dos más atrás. Dos más atrás. A ver, vamos más atrás. Entonces, no es que las mujeres se jubilen a los 60 años. Y las mujeres se han ido jubilando a edades más tardías. La AUGD emite anualmente un informe que le denomina la edad efectiva de jubilación. Y hemos oscilado, ¿no? Con la pandemia también, la edad se ha ido moviendo. Pero siempre son dos, tres, hasta cuatro años más. Y es relevante, entonces, esa discusión, porque en el fondo, si voy a tener, ya con esta reforma, pongámonos que se aprueba todo y que sale todo y que efectivamente esta tabla se cumple. Es decir, en esta... En esta proyección. Claro, se cumple la proyección y voy a tener una buena jubilación. Muy similar, si esto es en UF, evidentemente, ajustado a la inflación. Muy similar, una tasa de retorno muy buena. Me incentiva... Yo podría seguir trabajando. Podrías. Podrías seguir trabajando. Y puedes seguir trabajando. Pero también puedo jubilarme. Y siguen trabajando. También. A los 60. Sí. La mujer a los 60. La mujer a los 60 y la hombre a los 65. Pero ojo que este beneficio, el público, se impetra desde los 65 años. O sea, la pensión autofinanciada, las mujeres están habilitadas a tenerla desde los 60 años. Pero en general, desde el 2008, que fue la reforma de pensiones del Pilar Solidario, eso se habilita desde los 65. Para que tengamos igual claro, eso no se modifica. Pero como dijo la ministra, esto da más libertad a las personas a poder tomar la decisión de jubilarse porque van a poder tener quizás más opciones. Pero si es que quieren seguir trabajando en algo que las satisface, pero que ya no sea por necesidad extrema, van a poder seguir haciéndolo. Y es algo que vamos a incentivar porque desde el Ministerio de la PNC, de Desarrollo Social, que también nos importa el tema del envejecimiento, además del tema como de pensiones propiamente tal, nos interesa que las personas estén activas porque cuando están activas, están menos solas.